Bueno, acá viene... ¡Ah, mi amigo, bebé, a traerme el té, bebito! Pase, pase nomás, póngalo ahí. Mirá, mi amigo, cómo me atiende. Qué bueno, bebé. ¿Cómo va todo, bebito? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Por qué le traigo un té? ¡Qué rico! Mirá cómo me cuidan. Bueno, gracias, hermano. Muy bien.